Señor Secretario, el proyecto de acuerdo. El señor Presidente, conforme al acuerdo de los comités, el señor Presidente pone en votación el proyecto de acuerdo presentado por los senadores Saldivas, señoras Juegos y Muñoz y Van Risenberg, señores Espina, García, García Huidobre, Girardi, Guillermo, Lago, Letelier, Mata, José Andón, Pizarro, Juliza, Quintero, Tuma y Walker, Don Patricio, por medio del cual solicitan a su excelencia a la Presidenta de la Guardia Pública que si lo tiene a bien se sirve apoyar la resolución 1754 de 30 de abril de 2007 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, mediante la cual el Reino de Marruecos presentó una iniciativa para la negociación de un estatuto de autonomía para la región del Sahara, nada más suficientemente. En votación. Eso está al final, ¿no? Gracias. 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 Gracias.